Triunfazo histórico de México sobre Estados Unidos y en Estados Unidos el 1 a 0 para México fue una verdadera obra de arte al minuto 37 cuando Valle tomó el balón y en una gran jugada individual le hizo un sombrerito a la arquera de las barras y las estrellas un gol que en redes sociales de inmediato fue comparado con el de Giovanni Dos Santos en la final de la Copa de Oro 2011 precisamente ante Estados Unidos este resultado es histórico con un final marcador de 2 a 1 es por eso que la prensa de Argentina de Radio de Buenos Aires 89.40 hablaron en un pequeño fragmento de este pospartido donde elogian a la garra azteca recordemos que Argentina fue derrotado 6 a 1 de los cuales fueron anulados 2 goles para un marcador final de 4 goles donde Argentina no pudo hacer nada ante las estadounidenses es por eso que reconocen y elogian la garra mexicana así que además acompáñame a escucharlos México está imparable le metió ocho goles a los centroamericanos y ahora le clava dos goles a la campeona de CONCACAF estamos hablando de Estados Unidos no cabe duda que México es el claro favorito a ganar esta copa oro hola Nico que opinas vos es que es que México está sorprendiendo es el ejemplo de no tener miedo recuerda que a nosotros nos golearon 6 a 1 anularon dos goles pero no pudimos hacer nada contra un equipo fuerte como lo es la de las barras y las estrellas te diría mientras que México que sin ningún temor sin miedo sin dudas y a un aplauso para esas chicas esas guerreras aztecas con esto queda demostrado que México esclado el daño sobre nosotros bueno mi gente que opinan de las palabras de este argentino que tiene mucho de verdad México jugó de tú a tú al equipo de las barras y las estrellas la campeona de CONCACAF y no le tembló la mano le jugaron a ganar y no a retroceder incluso después del primer gol todos decían que iban a defender y retroceder pero sucedió todo lo contrario bueno bandita recuerda que todo el fútbol de CONCACAF lo vas a encontrar aquí en gol méxico así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones